El lunes 25 de agosto se lanzarán al público las memorias del sacerdote jesuita Fernando Cardenal titulada Sacerdote en la Revolución, un libro de más de 500 páginas en las que Cardenal no solamente habla de su vida, su compromiso cristiano y su militancia política, sino además de las vidas de muchísimas otras personas, la mayoría jóvenes de distintas generaciones con quienes ha compartido los momentos más intensos de su vida y dice Cardenal en el prólogo de este libro, no pretendo demostrar que mi vida fue muy importante para la Revolución Sandinista, sino describir cuán importante fue esa revolución para mi vida, veamos lo que nos dijo sobre sus memorias editadas por Anamá Ediciones, el padre Fernando Cardenal. A diferencia de otros testimonios y otras biografías, este libro no empieza ni con tu nacimiento, tu infancia, tu juventud, inicia en Medellín en 1969, en el momento que vos tenés digamos un mayor compromiso como sacerdote, un mayor compromiso social y religioso, ese es casi como el momento de tu nacimiento. Por eso es que lo puse como primer capítulo porque fue el nacimiento a una vida de compromiso con los pobres. Porque al vivir allí, en aquel barrio marginado de Medellín, el barrio Pablo VI, donde casi todos estaban desocupados por el origen, eran gente de los tugurios que los habían trasladado para allá, entonces les dieron unas casitas pero no les dieron trabajo. Entonces ellos estaban fuera del lugar donde antes habitaban históricamente. Al no tener trabajo, la situación era tremenda, de miseria. A mí eso me impactó. No eran cifras estadísticas, eran vidas de personas a las que fui queriendo cada vez más. Y entonces el dolor de ellos se me hizo a mí muy fuerte, insoportable. Y la palabra insoportable llegó a ser clave. Llegué a decir que la situación de los pobres de América Latina es insoportable. No se puede aceptar. Hay que hacer algo para que eso cambie. Y luego yo me comprometí con los vecinos a regresar a Nicaragua, de que lo que me quedara de vida, lo dedicaría a luchar por la liberación de los pobres, a luchar por la justicia, por amor a ellos. Se puede decir que te convertiste en un cristiano radical. Un cristiano con una posición de un compromiso serio, radical, si querés llamarlo así, con los pobres. Y es el momento más importante. Hasta ese momento de mi vida fue este nacimiento. Este momento en que yo me comprometo, para lo que me quede de vida hasta el final, a luchar por los pobres. En estas 500 páginas de este libro hay un recorrido por tu involucramiento en las protestas estudiantiles de la UCA, con el movimiento cristiano revolucionario, con el Frente Sandinista, con el Grupo de los Doce, la alfabetización, la juventud sandinista. Pero encuentro en casi todo eso un elemento común que es una conexión muy cercana tuya con los jóvenes. Me da la impresión como que tu otra gran vocación ha sido el magisterio con la juventud. Bueno, ciertamente es así. Yo esos años me sentía que estaba en el paraíso. Cuando trabajaba con el movimiento cristiano revolucionario, esos jóvenes tan fantásticos, ¿verdad? Vos los conociste, vos estabas ahí. Eran vidas maravillosas, con una entrega al compromiso con los pobres inaudito. Un compromiso por el país, por la historia y luego por la revolución con una fuerza, una entrega que ciertamente nacía de lo más profundo de los sentimientos del corazón. A mí eso me conquistó, ese ambiente. Luego en la cruzada me encontré una cosa exactamente igual. En otro ambiente ya, no estábamos ya en una lucha contra la dictadura, sino lucha contra el analfabetismo. Pero el compromiso de los muchachos en la cruzada fue igual. Es decir, al extremo, entrega total. No había nada que diferenciara la entrega del movimiento cristiano revolucionario con la de ellos, nada más que en otras circunstancias. Cuando terminó la cruzada, a mí me querían nombrar viceministro del Ministerio de Educación, viceministro de Educación de Adultos. Se iba a fundar un nuevo viceministerio para darle continuidad a la cruzada. Yo no quería estar ahí de funcionario. Yo pedí, hablé con algunos de los dirigentes, convenciéndolos de que yo no era el candidato para ese cargo, sino el chico de Acayo, que era mi segundo en la cruzada, que él era el hombre, porque yo había diseñado precisamente el proyecto de educación de adultos. Él era el hombre, pero que yo quería estar con los jóvenes, que me destinaran a la juventud sandinista. Y luego me dieron el destino. Le consulté a Carlos Carreón, el coordinador nacional, ahí muy humildemente, que cómo vería él que llegara yo a trabajar con la juventud sandinista. Yo me quedé en un hilo, esperando el sí o el no, porque no era normal que una organización como esa, la juventud de la revolución, entrara a un sacerdote y a mi edad, ¿verdad? Entonces, estaba mucho más joven que ahora, pero le llevaba 25 años a cualquiera de ellos. Y me dijo, Carlos, que había trabajado conmigo también en el movimiento cristiano revolucionario, me dijo, para nosotros sería un orgullo que estés con nosotros. Y entonces, me aceptó, pasé cuatro años, hasta que me sacaron para ser funcionario, me sacaron para el Ministerio de Educación, y ahí estuve hasta el final, del 84 hasta el final, hasta el 90. En este libro hablas de tus encuentros, tus contactos con Oscar Turcio, con Eduardo Contreras, con Carlos Fonseca, con los Ortega, en otro momento, tu militancia en el Frente Sandinista, pero ¿contemplaste alguna vez convertirte en un cura guerrillero? No. Yo le pregunté a Eduardo Contreras, cuando me pidió que entraba al Frente Sandinista. ¿En qué año era eso? Al año siguiente, el terremoto. Entonces, me dijo que los dirigentes querían que yo entrara en la revolución. Entonces, yo le pregunté la situación de la guerrilla, ¿verdad? ¿Cómo me afectaría a mí o qué pensaban de eso para mí? Entonces, para tomar una decisión con mayor información. Entonces, me dijo, en la montaña hay chavalos de 17 años que son muy buenos combatientes. Porque vos ahí no podrías hacer el papel que hacen ellos. Pero ese muchacho no podría hacer el papel que vos estás haciendo en la universidad, en la iglesia, en la sociedad. Queremos que ese muchacho siga en la montaña. Y queremos que vos sigas trabajando para nosotros, en la universidad, en la iglesia, en la sociedad. Ahí queremos que estés. Entonces, después de esa explicación así, nunca volví a pensar yo a hacerme guerrillero hasta que tuve una tentación muy fuerte. La última vez que vi vivo a Gabriel Cardenal, que ya en mera insurrección, hacia el final, ¿sabes? Los habían sacado los muchachos, él era el dirigente militar de San Judas. Los habían sacado la guardia de San Judas. Entonces, él andaba repartiendo heridos para que los cuidaran en casa de amigos. Entonces, llegó a la casa de Payo y Chamoco, que era amigo de él. Y por casualidad, esa era mi casa de seguridad, yo estaba ahí cuando llegó Gabriel. Cuando me encontró, me abrazó. Gabriel era, ¿ustedes acordás? Era lleno siempre de emoción, de entusiasmo, de alegría. Entonces, me dice, Fernando, con palabras muy nicas que no les puedo decir aquí, vamos a dar una gran derrotada a la guardia. Voy a sacar unas armas que tengo al sur de Managua. Tengo un buzón. Vamos a regresar a San Judas, vamos a ganar. Veníte con nosotros. En ese momento, yo me sentí impulsado a irme con él. Porque era un joven que había estado conmigo trabajando en un momento cristiano, y me dice que lo acompaña a combatir. Entonces, yo siento un deseo de ir con él. Por otro lado, hay otra parte en mi interior que me dice, porque el padre Agupe, que te ha apoyado, no va a aceptar que pases a ser combatiente, tienes que seguir en la línea que estás únicamente de apoyo político, aún en la insurrección. En la Casa de Seguridad tenía algunas tareas políticas. Entonces, yo tenía un gran respeto al padre Agupe, superior general de los jesuitas entonces. Entonces, yo me sentía comprometido con él para seguir el camino que él, yo estaba seguro, quería que yo siguiera, que era el que estaba haciendo. Pero entonces venía Gabriel con su entusiasmo. Yo estaba en que sí, en que me iba, no me iba. Y finalmente decidí que lo que yo debía hacer era lo que desde el comienzo me había dicho Eduardo Contreras. No un trabajo militar, precisamente, sino un trabajo de tipo político en cualquier ambiente que yo me encontrara. La cosa es que Gabriel salió de allí, me comprendió perfectamente. Me dio un gran abrazo, me comprendió perfectamente. Yo tengo que seguir las normas que la compañía quiere que yo siga aquí, a pesar de que estoy en una situación extraordinaria y difícil. Al salir de allí fue a sacar los fusiles al sur de Centroamérica y bajando con los fusiles lo encontró la guardia, la Gabriel. Lo echó preso. Ahí tuvo una arenga a los otros presos, que estaba desnudo, hablando del triunfo, que era seguro el triunfo, animando a todos. Le estaba hablando de un hombre que está muerto, dice. Él sabía que lo iban a matar. Y después de hablar a los otros presos, lo sacaron y lo fusilaron. Y en este libro, además de rescatar para la memoria el ejemplo de Gabriel, hablas de Óscar Robelo, de Javier Guerra, del Chele Guerra, Óscar Pérez Casar, Lourdes Mayorga, Adolfo Aguirre y muchos otros jóvenes del movimiento cristiano revolucionario. ¿Qué representan esos jóvenes en tu memoria entonces y ahora? Bueno, representan el heroísmo, representan el fundamento de mi esperanza. Yo vi la capacidad de entrega de los jóvenes en esos tres escenarios en que estuve, ¿no? Es decir, la fuerza enorme, la entrega sin límites, sin condiciones, sin miedo a la muerte, en todas las situaciones. Porque también en la cruzada había amenazas de parte de la contragobusión, y mataron a siete, uno tras otro, con el mensaje de que se regresaran todos a su casa o los iban a matar a todos. Y mataron a la primera, Marta Lorena Vargas, y después otro, otra, hasta siete, se cansaron, porque ninguno se regresó. Entonces, yo espero profundamente en el futuro que los jóvenes, llegado el momento, van a salir de nuevo a las calles a hacer historia. Porque el heroísmo que yo vi, a mí no me cuentan cuentos, yo lo vi con mis propios ojos en esos jóvenes. La maravilla que es un joven cuando se decide a comprometerse en una causa grande, importante, aunque sea difícil, aunque sea heroica, se comprometen. Esa es mi esperanza. Entonces, yo tal vez no lo vea el futuro, un cambio en el futuro de la sociedad, pero que se va a dar, mi esperanza está puesta en los jóvenes, como eso que vos has mencionado. Te tocó ser también, como has dicho, responsable de formación de la juventud sandinista en los años de la guerra. Muchísimos jóvenes fueron a la guerra, al servicio militar, muchos murieron, unos en un bando, otros en otro bando. ¿Qué reflexión haces sobre ese sacrificio? ¿Valió la pena tanto sacrificio, la pérdida de tanta vida? Bueno, es difícil, viendo la situación actual, decir que valió la pena. Yo sé que se hizo en el momento adecuado lo que se tenía que hacer, yo de eso no me arrepiento. Se hizo lo que se tenía que hacer, pero tanta sangre, tanta muerte, para las pocas cosas que ahora tenemos de esa revolución, me parece que es algo desproporcionado. Tanto sacrificio, tanta belleza de vidas que se entregaron, ¿verdad? En tantas cantidades, la cantidad de entregas, la cantidad en números, todo eso. Y uno dice, ¿qué estamos ahora teniendo de la revolución? No hay una revolución para vos hoy en Nicaragua, como dice el gobierno actual. Bueno, yo creo que basta abrir los ojos y ver lo que fue la revolución y cuál de eso está ahora ejecutándose, pues. Dejando de las palabras, viendo las estructuras, pues. ¿Dónde está en este momento la Nicaragua revolucionaria? ¿Qué estructuras son esas? Yo creo que es hablar por hablar, pero no. Hablemos de uno de los momentos más conmovedores de tu libro, por lo menos desde el punto de vista de lo que uno puede advertir de tu ruptura personal cuando sos expulsado de la compañía de Jesús, de los jesuitas, por la presión que está poniendo el Vaticano al Estado de Nicaragua. ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, fue un momento que duró cinco años. Desde que comenzaron las presiones, primero aquí en Nicaragua, por los obispos, sobre todo por el carnalo Bando. Y luego ya esto pasó hacia el Vaticano. Ese proceso, hasta que llegaron a ponerme en la disyuntiva o mi vocación religiosa o mi permanencia en la revolución. Para mí, estar en la revolución era estar con los pobres. En ese momento, la revolución estaba identificada con los pobres. Trabajar para los pobres para mí era estar en la revolución. Entonces me decían, una cosa u otra. Yo les decía, los dos, yo estoy viviendo mi vocación religiosa con un gran amor y estoy viviendo mi entrega a los pobres en la revolución con un gran amor. Entonces, ¿por qué quieren destrozarme, dividirme? Yo les decía, es como que le pongan, como los primeros cristianos, le ponían una cuerda a un brazo a un caballo y otra cuerda a otro brazo a otro caballo, que le daban los caballos, los destrozaban. Pero al final se impuso la disciplina y te quedaste con la revolución fuera de la compañía. Yo ofrecí una objeción de conciencia y no se me aceptó esa objeción de conciencia. Había un canon que dice que, ahora me recuerdo el número, que los sacerdotes no deben estar en partidos políticos ni en puestos de gobierno. Yo decía que ese canon es importante. Yo no estaba contra el canon. Lo que pedíamos era una excepción temporal por la importancia de una revolución, que es la primera en la humanidad que no se hizo sin los cristianos, a pesar de los cristianos o contra los cristianos. Era la primera en la humanidad que se hacía con los cristianos, con una masa enorme de cristianos y hasta con sacerdotes en el gobierno. Entonces, aquí se estaba jugando algo importante para el futuro de América Latina. Creíamos nosotros que había que estar ahí. Y mi objeción era, esto es de trascendencia, es temporal. Volver a otro momento, como es ahora, en que ese canon ya no tenga, digo, en que ese canon siga teniendo vigencia y ya no haya necesidad de violar ese canon. Ahora, tu renuncia al Frente Sandinista después de la derrota del FSLN a inicios de los años 90, ¿significó eso para vos una renuncia a la política? ¿Era eso como un requisito para que pudieras volver a entrar a la Compañía de Jesús? Lo que pasa es esto, que para mí, yo no fui a la política, por la política, yo fui a la política por los pobres. En Medellín, un año antes que yo estuviera, los obispos de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano dijeron esta frase que se me quedó de memoria, que la política es la más noble y más eficaz forma de ejercer la caridad. La más noble y la más eficaz. Entonces, yo entré para, de una manera noble y eficaz, trabajar por los pobres, pero no porque me trajera la vida política. Una vez que con la piñata y todo lo demás, ya no se está trabajando con esa identificación por los pobres, la política no tiene ningún sentido para mí. Entonces, yo no he estado en la política porque para mí la política fue algo que lo hice únicamente para trabajar por los pobres, no porque me sintiera de repente con una vocación política, de participar en la política como vocación personal. Para mí lo importante eran los pobres. Y eso es un caso prácticamente único en la historia de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, que sos expulsado y luego volvés a hacer los votos religiosos y volvés a entrar a la Compañía de Jesús. En 460 años de historia nunca ha habido un caso, yo soy el primero. El primer caso es que un expulsado de la Compañía de Jesús regresa al orden. Y regresé porque el superior general, que estuvo hasta hace unos pocos meses como superior general, me dijo a mi paso por Roma, yo andaba pidiendo dinero para una ONG que organizamos con un grupo de amigos del Ministerio de Educación para alfabetizar, andaba buscando financiamiento por Europa, pasé por Roma y pedí si podía saludar al padre Kolbenbach, Peter Hans Kolbenbach, que era el superior general. Me dijo que sí, que llegara y tuvimos un almuerzo. Y él me dijo casi textualmente, yo he revisado de nuevo su expediente y he encontrado en usted una auténtica ofreción de conciencia. Unido esto a su testimonio de vida, me llevan a querer que usted entre de nuevo a la Compañía de Jesús. Y volviste a empezar casi de cero. De cero, sí. Y se han noviciado, sí. ¿Cuántos años te tomó? Bueno, un año. El derecho canónico pide un año de noviciado. Luego, y ahí ya pude hacer los votos después del noviciado. Me has hablado de tu esperanza que mantienes en los jóvenes de hoy. ¿Cómo ves a la iglesia de hoy en comparación con la iglesia, digamos, a la que vos pertenecías en los años 70, en los años 80? ¿Esta iglesia de hoy en general y los jesuitas en particular están jugando, en tu opinión, un papel de esperanza, de orientación en este país? Bueno, yo creo que es difícil dar una opinión general sobre lo que es toda la iglesia, porque la iglesia también son los laicos, no solo los sacerdotes, ¿verdad? Pero no estamos en esa situación como en tiempos de la Revolución, que una gran parte de los sacerdotes, de las religiosas, de los religiosos, de los laicos, estuvieron comprometidos con la Revolución por una causa importante para el país. Nuestro día estaba oyendo recordar a la comandante de Dora María Telles, ella cuando combatía en León, ella dormía en el convento de las monjas de la Asunción. Ese era el lugar donde ella, su casa de seguridad era el convento de las monjas de la Asunción. Ahí llegaba ella a descansar. Religiosas, monjitas, la estuvieron apoyando. Entonces había una posición de apoyo muy grande, de apoyo muy grande. Ahora, para mí lo más importante sería decir que yo estoy muy contento con el nuevo arzobispo. Me parece que es una persona excelente y que es un cambio muy importante. Es un hombre muy sencillo, pero al mismo tiempo está siempre muy entregado a los pobres. Las palabras que más se repiten en este libro son compromiso, alegría, juventud. También hay momentos de desgarramiento personal tuyo, de rupturas, de dolores interiores. Además de los dolores de cabeza que te tocó para escribir este libro por problemas de tu salud. ¿Tenés esperanza en el futuro? Tengo una gran esperanza. Y mi esperanza está fundada no solo en motivaciones religiosas, sino muy importante es para mí el contacto que tuve con los jóvenes. Ahora, en esos tres escenarios capté ese compromiso de los jóvenes. Pero quiero decirte una cosa, que yo dejé la juventud sandinista para pasar al Ministerio de Educación completamente admirado y maravillado de la capacidad de entrega de los jóvenes. Pasé al Ministerio de Educación y encontré en los adultos tanta capacidad de entrega con los jóvenes en situaciones más difíciles por estar casados, por tener hijos. Había gente maravillosa entre los militantes del Frente del Ministerio de Educación. Entonces, yo ahora lo que puedo decir es que mi confianza está puesta en el ser humano. En los jóvenes, con mucho cariño, con mucha ilusión. Pero también en el ser humano, en el adulto. Había adultos de todas las edades en el Ministerio de Educación que se entregaron en todas las circunstancias que pasamos nosotros en esos años. Creo que es una etapa muy dura. Estoy hablando de 84 al 90. Etapa de cada vez más difícil, de mayor agresión, de corte de café. No es lo mismo que un jovencito vaya a una fina a cortar café. Pero eso fue hace 20 años, Fernando. ¿Hoy? Sí. Mi esperanza sigue estando en ello. Lo que pasa es que yo creo que se necesitan dos condiciones para que un joven o un adulto se entregue, un ser humano se entregue. Primero, una causa grande, noble, importante. Si es difícil, mejor. Que la sociedad les ofrezca. La sociedad no le está ofreciendo ninguna causa a la juventud ni a los adultos. No hay quien diga, vamos a hacer tal cosa. No hay. Y lo segundo es que el que dice, vamos, tenga autoridad moral. Cuando se junta la causa y una autoridad moral que llama a hacer algo, el joven y el adulto, el ser humano, se entrega. En Nicaragua ninguna de las dos cosas está pasando. Entonces los jóvenes están desmovilizados. Y el último capítulo de tu libro es sobre la esperanza. Sí, porque es que yo siento que a los jóvenes y también a los adultos, a todos, nos hace falta esperanza. Hay cierta sensación de derrota, todo se perdió, no quedó nada, la mentira de los políticos. Toda la suciedad, aquí lo que es el Estado en general, ¿verdad? Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República, todas esas cosas, estamos nosotros cansados de oír cómo eso no funciona, o si funciona, únicamente funciona para los dos partidos políticos que están en pacto, pero que no son instituciones que respetemos nosotros, porque hay ahí hombres honorables que respetamos. No, entonces todo eso te lleva a que la gente se sienta sin ninguna causa, sin ninguna cosa por donde proyectarse. Tienen capacidad, energía adentro, pero no encuentran el cauce por donde pueda ir. Pero todo eso genera pesimismo y vos decís que hay esperanza. Yo, porque tengo esperanza, yo tengo esperanza por los jóvenes y después por los adultos, aprendí a ver la esperanza también en los adultos, entonces quiero transmitirles a mis lectores la esperanza, es decir, tengan esperanza que esto va a cambiar.